¡Grítale! ¡Grítale fuerte, poblano! ¡Gol de la Franja! ¡La evasión es nuestra, pero el gol es tuyo! Camiseta número 14, ¡Pablito! ¡Gol de la Franja! 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 La alegría es nuestra El festejo es nuestro Pero la ovación es para ti Camiseta número 20 Maxi El Papo Araujo La alegría es nuestra